El jefe de la Oficina de Defensa Civil, John Cusilaimia Pasa, informó que para este 5 de noviembre se tiene programado un simulacro nocturno a nivel nacional, el cual estará centrado en incendios urbanos en centros de abastos de la ciudad. Bueno, en relación a las actividades que tenemos a desarrollar por estos meses, les anuncio que mediante resolución jefatural 099-2019-INDECI están aprobados los simulacros y simulaciones programadas para este año, en la cual se va a desarrollar un simulacro programado para el 5 de noviembre. Este simulacro es nocturno y en las últimas reuniones que hemos tenido con la plataforma Defensa Civil lo vamos a desarrollar por incendios urbanos en los centros de abastos, en lo cual la municipalidad con las otras instituciones venimos organizándonos para el desarrollo de este simulacro, ya que es a nivel nacional y es un simulacro multipeligro. Como alternativa estamos proponiendo que sea por incendios urbanos en los centros de abastos, el cual ha sido prácticamente aprobado por los miembros de la plataforma y vamos a tener algunas últimas reuniones para afinar los detalles de las acciones y demás implementos para poder desarrollarlo en coordinación con los centros de abastos y con las otras instituciones que conforman la plataforma Defensa Civil. También dijo que en Puno no estamos preparados para incendios de este tipo, así como tampoco los comerciantes ni la gente que acude a estos mercados, por lo que gracias a este simulacro la Oficina de Defensa Civil analizará estas falencias. ¿Estamos preparados en Puno para dar respuesta a un incendio en un mercado o no todavía? No, la cruda realidad es que no. Nosotros como Oficina de Defensa Civil también tenemos un cronograma de evaluaciones en los diferentes establecimientos, los cuales albergan los centros de abasto a una buena cantidad de comerciantes como también del público usuario de ellos mismos. Entonces en las evaluaciones previas que se han tenido hemos notado una serie de falencias en las cuales se busca hacer las correcciones del caso, pero también haremos todo el trámite respectivo para poder regularizar todo ese tema. Entonces eso también no va a depender solamente de nosotros, sino de otras instituciones, las cuales están inherentes en este tema, todo lo que es por incendios urbanos, ya dicho sea, en los centros de abasto. Ya que se acercan las fiestas de fin de año, uno de los principales problemas con los que se encuentra la ciudad son los incendios en los principales mercados de la ciudad, debido a la gran afluencia de personas y la gran desorganización de los mismos.